¿Cómo destapar el drenaje? Utilizar herramientas caseras. Destapa el drenaje de un lavabo con una percha doblada en un extremo. Endereza una percha de alambre y utiliza unos alicates para doblar la punta en un ángulo de 90 grados. Asegúrate de que la longitud del gancho sea lo suficientemente pequeña como para que pueda atravesar el filtro en cesta. Que es la rejilla diseñada para atrapar partículas extrañas. Inserta el extremo en forma de gancho por el drenaje. Hazlo girar y jálalo hacia arriba. Continúa con este procedimiento hasta que extraigas el cabello y la suciedad que obstruye el drenaje. Retira el filtro en cesta debajo del lavabo con una llave inglesa si la barrena no entra por los agujeros. Trata de no empujar más los residuos por la tubería. Ya que el objetivo es extraer lo que está causando la obstrucción. Para los lavabos de dos cuencos. Debes girar la percha y doblarla hasta que sientas que se engancha en el deflector. Que es la parte más estrecha que el resto del drenaje. Luego, meneala de arriba abajo mientras la doblas para despejar la obstrucción. Utiliza una aspiradora para agua y polvo para succionar la fuente de la obstrucción de un lavabo o una tina. Utiliza la configuración de agua de la aspiradora para que sea seguro aspirar líquidos y colócala en la máxima succión. Ahora, sosténla por encima del drenaje de manera que la fuerza de succión de la aspiradora elefla obstrucción desde el drenaje y lo introduzca en su interior. Si este método no funciona, puedes insertar la boquilla dentro del drenaje lo más lejos posible. Recuerda que no debes intentar esto con una máquina que no esté equipada para trabajar tanto en superficies secas como húmedas. Siempre debes cubrir el conducto de ventilación de la aspiradora con un recipiente o una bolsa de plástico para atrapar las partículas que son demasiado finas para el filtro. Si no lo haces, te arriesgas a generar un desastre con lo que salga del drenaje. Sella el drenaje con el cabezal de un desatascador para forzar el líquido saliente e ingresarlo directamente a la aspiradora. Retira el cabezal del desatascador de su asa. Colócalo sobre el orificio del lavabo e inserta la boquilla de la aspiradora a través del orificio del desatascador. Utiliza un desatascador para destapar el drenaje de un lavabo o una tina. Coloca el desatascador directamente por encima del drenaje obstruido y presiónalo hacia abajo. Suavemente para crear un sello. Después de presionarlo, debes desplazarlo de arriba abajo vigorosamente mientras mantienes el sello. Debes detenerte cuando veas que el agua fluye por el drenaje o escuches cómo se despeja la obstrucción. Nunca intentes esto si has aplicado un solvente químico como draino, ya que corres el riesgo de que el químico se rocíe hacia arriba y te caiga en la piel. No inclines el desatascador, ya que corres el riesgo de romper el sello. Retira el desatascador del drenaje después de presionarlo de 4 a 5 veces. Luego, verifica si has extraído algo. Si este es el caso, debes eliminar la suciedad lejos del drenaje. Si no, trata de utilizar el desatascador nuevamente. Aplicar productos limpiadores de uso doméstico. Descarga el drenaje con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. Comienza por enjuagar el drenaje con una olla de agua hirviendo. Luego, mezcla una taza, 240 ml, de agua hirviendo con una taza, 240 ml, de vinagre en una jarra medidora. Agrega media taza, 120 gramos, de bicarbonato de sodio en el drenaje y vierte la mezcla de vinagre y agua. Deben subir burbujas por el drenaje. Deja que la mezcla se asiente en el drenaje durante al menos una hora. Después de dejar que la mezcla se asiente, debes verter agua caliente del grifo en el drenaje alrededor de 30 segundos a un minuto. Debes emplear este método en todos los tipos de drenaje. Por ejemplo, cocinas, tinas, fregaderos de sótanos, etc. Si este método no funciona, es probable que tengas una obstrucción más grave. Por lo que debes probar con otro método. Vierte una mezcla de sal, bicarbonato de sodio y agua caliente por el drenaje. Vierte media taza, 65 gramos, de sal de mesa regular en una jarra medidora y mezcle LA con media taza, 65 gramos, de bicarbonato de sodio. Luego, vierte la mezcla lentamente por el drenaje y deja que se asiente de 10 a 20 minutos. La reacción química debería acabar con lo peor de la obstrucción. Descarga el drenaje con agua caliente después de dejar reposar la mezcla. El drenaje debe despejarse al dejar correr el agua. Puedes utilizar esta técnica en cualquier tipo de drenaje. Vierte una mezcla de detergente, lava vajillas y agua caliente en el inodoro si está obstruido. Vierte un cuarto de taza. 60 mililitros. De cualquier detergente lava vajillas en el inodoro. Esta sustancia debe hundirse hasta el fondo. Ya que es más densa y más pesada que el agua. Deja reposar la mezcla de 20 a 30 minutos. En este punto, debes llenar un recipiente con agua caliente y verterlo suavemente en el inodoro. Ten cuidado de no rebalsar el inodoro con el agua caliente. Debes utilizar un desatascador en el inodoro hasta que quede despejado una vez que hayas terminado. Utilizar una barrena. Consigue una barrena para plomería. Esta herramienta es un cable de acero largo y flexible que se enrolla alrededor de un carrete y está conectado a una manivela. Puedes conseguir barrenas de hasta 30 metros. 100 pies. De longitud. Aunque los modelos de 8 metros. 25 pies. Son ideales para resolver obstrucciones caseras comunes. Puedes conseguir barrenas en ferreterías o tiendas de mejoras para el hogar. Retira la trampa conectada al drenaje del lavabo. Las trampas son las piezas de tubería en forma de U que conectan los drenajes a las líneas de tubería estándar. Si tienes una trampa de plástico de PVC, es probable que se mantenga unida por un acoplamiento roscado cilíndrico, que puedes extraer desenroscándolo a mano hacia la izquierda. Si el modelo se mantiene unido con tornillos, debes extraerlos girándolos hacia la izquierda con una llave grifa. Después de extraer la trampa, debes vaciar el agua en un cubo y verificar que no esté obstruida. Retira el brazo horizontal de la trampa que se extiende desde el extremo del conducto. Que es la tubería horizontal que se extiende desde la pared. Retira la placa de desbordamiento para destapar el drenaje de una tina. Esta placa se encuentra justo por encima del drenaje del lavabo sobre el lado de la tina y justo debajo del grifo. Debe estar fijado a la tina con dos tornillos que se pueden retirar con un destornillador plano. Philips estándar. Después de retirar esta placa, tendrás acceso al tubo de desbordamiento. Que es la tubería en la que necesitas eliminar la obstrucción. Inserta la barrena en el drenaje del lavabo o el tubo de desbordamiento y hazla girar cuando percibas resistencia. Utiliza aproximadamente 45 centímetros. 18 pulgadas. Del cable de la barrena para los lavabos y 75 centímetros. 30 pulgadas. Del cable para el tubo de desbordamiento de una tina. Una vez que el cable quede fuera, debes apretar el tornillo de seguridad. En este punto, debes girar la manivela hacia la derecha y empujar el cable hacia adelante dentro de la tubería. Cuando sientas que la barrena disminuye la velocidad o se engancha en algo, debes girar la manivela hacia la izquierda y jalarla hacia atrás. Continúa empujando el cable hacia adelante y girando la barrena hasta que atravieses la obstrucción. Recupera el cable una vez que elimines la obstrucción y vuelve a instalar la trampa o la placa de desbordamiento. Descarga el drenaje y la tubería con agua. Llena el lavabo o la tina hasta la mitad con agua caliente. Coloca el desatascador en el drenaje y comienza a empujar de arriba a abajo para despejar los escombros. Continúa llenando el lavabo o la tina con agua caliente hasta que se enjuague de manera adecuada. Probar con productos comerciales para limpiar drenajes. Busca un producto limpiador para drenajes diseñado para tu sistema. Dirígete a una ferretería local. Una tienda de mejoras para el hogar o un almacén grande. Existen dos tipos principales de tuberías para drenaje. Las metálicas galvanizadas y las de PVC. Las casas más antiguas utilizan las primeras. Mientras que las casas modernas han cambiado a las segundas. Asegúrate de verificar el tipo de tuberías con las que está hecho tu drenaje y escoge un producto diseñado para su limpieza. Golpea las tuberías con una llave. El metal galvanizado hará ruido. Mientras que el PVC no. Además, el PVC cuenta con anillos de contracción de cobre fuera de la tubería que mantienen sus piezas. Unidas. Si cuentas con una fosa séptica. Asegúrate de escoger un producto que esté etiquetado para su uso en este tipo de sistemas. Conversa con un miembro del personal y pídele que te recomiende productos para tu obstrucción. Específica. Debes escoger un producto indicado para su uso en un tipo de obstrucción. Por ejemplo, en tinas, duchas, lavabos o inodoros. Evita mezclar diferentes tipos de productos químicos. Sigue las instrucciones que figuran en el envase del producto. Debes leer con atención las instrucciones de tu limpiador y localiza la cantidad recomendada y el tiempo que debes dejarlo dentro del drenaje. Utiliza un equipo de seguridad. Por ejemplo, gafas protectoras y guantes de goma. Y vierte lentamente la cantidad de producto que figura en el envase. Después, espera el tiempo que recomiende el fabricante. Una vez que se acabe el tiempo, debes enjuagar el drenaje con agua caliente. No dejes que el producto haga contacto con la tubería por más tiempo del que recomiende el fabricante. Nunca dejes que el producto entre en contacto con superficies acabadas. Por ejemplo, tapones, grifos y sistemas de tuberías. No utilices un desatascador u otras herramientas de apertura de drenajes después de la aplicación del producto limpiador, ya que corres el riesgo de que te caiga sobre la piel. Si el producto limpiador para drenajes no funciona, debes contactar a un plomero profesional.